Y es un placer estar con Mabel Blanco, vamos a pintar, cuando viene Mabel pintamos. Pintamos, nada más pintamos. Eso sí, bueno, ¿contenta Mabel? Sí, la verdad que sí, otro año más empezamos, estoy contenta, sí. Con el Conservatorio de Arte Mabel Blanco, que ya van cuántos años de conservatorio? De ocho, creo, por ahí. Qué lindo, qué lindo. Bueno, además tiene la posibilidad de los sábados... El tercer sábado, sí. Y ya arrancamos, arrancamos bien. Ah, muy bien. Bueno, todos los años tratamos de llevar una sorpresita nueva, si se entusiasma. Y nada, está bien. Ahí tienen, ¿eh? Para comunicarse con el Conservatorio de Arte Mabel Blanco, sigan a Mabel, tiene un montón de clases y cosas, y bueno, una experiencia increíble de años pintando, y también agradecer a Plantec, que la acompaña. Sí, la verdad que sí. Está muy bien, ¿eh? Plantec acá, con esto, bueno. Yo uso mucho, vos viste que siempre pinté en papel canvas acá. Sí. Pero nos apoya también en el Conservatorio, otras empresas también lo hacen. Y son muy generosos. Mirá los pinceles, bueno, todo, todo. La verdad que viendo todos estos materiales, tenés ganas de llevarte todo. Que no. Así que bueno, agradeciendo por supuesto a Plantec, a Mabel Blanco. Gracias. Vamos a pintar, quiero mostrarles que ahí estamos, y miren estas peras divinas. Ahí las estábamos mostrando al principio. Y la verdad que... Es sencillito como para empezar. Ahora, la verdad que la pera, cuando empezás, es lo que todos hemos pintado en las clases de Bellas Artes, la pera. Así que ahí vas a ver volumen, luz, sombra. Sí. ¿Vamos? Vale. Vamos. Hoy voy a pintar sobre papel para acrílico, porque las peras son en acrílico. Traje unos potes de acrílicos de Plantec. Bueno, comenzamos. Usamos el amarillo y el blanco. Tomo un poco de amarillo, tomo el blanco y hago un amarillo más claro, porque el decadmio es un poco fuerte. También lo que se puede hacer en las peras es ponerle un toque de verde a esa mezcla que hicimos, pero apenas una nadita, porque así las podemos hacer más natural. Yo quise pintar estas peras para mostrar, y todo aquel que no sabe, que es muy fácil. Si nos enseñan la técnica, es fácil. Acá, en esta curva, voy preparando, tomo un poco de ocre, hago, marco esa puntita, la marco, y pongo hacia acá, y pongo hacia acá la pintura. ¿Por qué? Porque esto es como un triangulito. Entonces, con el pincel, suavizo. ¿Por qué lo hice ahora? Porque trabajo con la pintura fresca. Si veo que me paso en el tono, pongo el amarillo arriba, y dejo preparado para la segunda parte como hice en esta pera. Ahora, hacia acá está la luz, pongo primero el blanco, tomo el amarillo, tengo que controlar, porque el amarillo me cubre mucho, entonces tengo que controlar que no lo tape todo. Si es necesario, agrego un poco más de blanco. Y como siempre decimos, donde está la sombra, del lado contrario, está la luz. Entonces, hago lo mismo. Con el blanco, limpio el pincel para no llevarlo, porque acá sería la pancita. Así seguimos toda, toda, toda la pera. Lo importante es respetar la luz, porque le va a dar el volumen y la forma. Esto sería una primera mano. Bueno, tomo el verde, le ponemos amarillo, si queremos que sea la hoja un poco más seca, le pongo un poquito de ocre y nos da otra tonalidad. Pasamos. Siempre le doy una mano, porque después voy a marcar la nervadura y le vamos a dar las luces y la sombra. Esta es una forma muy fácil de hacer las hojas, muy, muy, muy fácil. Con el pincel redondo, lo mojo un poquito en agua, tomo el siena tostado, le hago la nervadura. Nunca tiene que llegar hasta el final. No importa si sale gruesa, al lado de la nervadura le pongo ese amarillo con un poquito de blanco. De paso voy prolijando la nervadura, termino de poner eso, tomo un poco del verde, contorneo y voy hacia adentro, limpio y esfumo. Entonces me quedó clarito y oscuro. Bueno, ahora, si de este lado estuvo clarito, de este va a estar clarito, no al lado de la nervadura. Ahora, al lado de la nervadura, de este lado va a estar oscuro. Entonces es como que le damos una forma a la hoja y no nos queda derecha. Siempre es lindo tomarnos tiempo y prolijar. Acá yo lo estoy haciendo rápido y terminamos en esta zona todo parejito. El cabito lo hago con siena tostado, pero hay que tener presente que está una parte de la ramita. Entonces la dejo, la ramita ahí, preparada para pintarla. Esto acá en la pera se completa. La ramita la vamos a hacer con ese verde, con amarillo, bien clara, pero tiene que verse un poquito de verde. Vengo de acá, porque es como que está doblada la hoja. Ahora, en la pera debemos completar, dar la sombra acá, reforzar todo lo que hicimos en el anterior. Y en la base, con el siena tostado también, aguado, vamos trazando y desparejo. Entonces tomo agua, para que tenga la pera una polla. Una vez que nosotros terminamos con todos los detalles, se secó bien, le damos una mano de barniz. Si es necesario, se le vuelve a repetir. Calidad Kuwait Me encanta estar con Joa. Hoy vamos a hacer técnicas muy fáciles de la pintura decorativa. Fáciles, variadas, para que todas la puedan trabajar. Claro, porque es una repisa multiuso, que ahí están viendo, mirá que divina. Además con el famoso decapado que sigue vigente. Sigue vigente, da ese toque especial que buscamos. Al ser noble la pintura, nos da mucha amplitud de trabajo. Y bueno, el tema es que la trabajemos. Esa que linda repisa, para poner llaves, para guardar los cubiertos, cosas que podés hacer en la cocina. Y además también el decoupage. El decoupage amado. Amado. Amado y está por todos lados. Sí, sí, lo voy a seguir trabajando. O sea que si vos recién arrancás con la pintura decorativa y todo, los consejos de cómo aplicar bien. O láminas o servilletas, está bárbaro para todas las que nos siguen. Y agradeciendo a Acuarel, acá tienen toda la línea de productos de Acuarel. Hoy vamos a usar un montón de productos hermosos. No solo los acrílicos, sino los accesorios, multipropósito, adhesivo para decoupage, barniz, todo, un poquito de todo. Todo, siempre conviene barnizar estas piezas, por supuesto, que van en la cocina y demás. Sí, sí, porque son de alto tránsito, necesitan protegerse. Más allá de que si el barniz o la laca es muy bueno, necesitan varias manos para que lo protejan. Me encanta, y además, por supuesto, van a estar en Expo Hobby. Sí, se viene un abril con todo. Vamos acercando, falta, falta. Pero bueno, ahí tienen todos los datos de Expo Hobby. Acuarel va a tener su stand, van a dar demostraciones. Todo el equipo de Acuarel trabajando juntos. Vamos a dar seminarios, demos, un poquito de todo. Un poco de todo, así que nos vamos preparando, por supuesto, para abril, que viene la Expo Hobby, con todo. Así que no podemos esperar, Joa, me encanta cómo dan la clase. Muchísimas gracias. Súper didáctica. Muchas gracias. Ideal para la gente que quiere arrancar con esto. Sí, es la idea, para que todos puedan trabajar. Muy bien, y vamos a la clase. Listo, vamos. Acá vamos a trabajar sobre la repisa. Como ven, yo ya, bueno, tengo un poquito avanzado, pero les voy a mostrar cómo vamos a trabajar sobre la madera. Vamos a usar cielo plomizo para generar un decapado, ¿sí? Vamos a darle una base. Como verán, es súper cubritivo. Miren, apenas estoy pasando y ya está cubriendo absolutamente todo. Una vez que lo pasamos y lo dejamos secar, vamos a usar una vela para pasarla sobre toda la superficie. Y una vez que está todo hecho terminado, le volvemos a dar blanco antiguo. Y nos va a quedar de esta manera. ¿Qué vamos a hacer después? Vamos a utilizar una lija finita. En este caso es 180. Y lo que vamos a hacer apenas es este movimiento. ¿Por qué? Porque yo no quiero que quede muy rayado. Es apenas para darle un toque. ¿Sí? A mí me gusta mucho que queden los bordes. Le da un toquecito especial. Y listo. Recuerden siempre sacar todo el polvillo. Todo, todo, todo el polvillo. Y con una servilleta limpia, a modo de lija, se la vamos a pasar por toda la superficie. Más allá de que el producto tenga una capa terminada súper sedosa, esto le da mucha más suavidad. Ahora vamos a hacer un decoupage, pero con lámina. Así que vamos a usar el multipropósito acuarel. Muy a poquito. Vamos a sacar un poquitito acá. Lo que vamos a hacer es tomar un poco de producto. Lo paso por donde lo voy a adherir. No tengo miedo de que quede por todos lados porque va a quedar absolutamente transparente. No me va a manchar nada ni va a amarillentear. Como ninguno de los productos que tenemos. Vamos a tomar un poco más. Y ahora sí vamos a pasar sobre la lámina. El dorso de la lámina. Esperen. Y lo extendemos. Acá hay un zócalo. Primero el zócalo. Lo ubico bien. Y después estiro lo demás. Lo puedo hacer con pincel. Sí. A mí me gusta trabajar con las manos. Ahora vamos a usar un stencil como para darle más movimiento a la base. Que no quede tan fría. Vamos a cargar el taponador. Descarguen bien, muy bien. Que casi no tenga pintura el pincel. Quizás tardemos un poco más en cubrir todo. Pero nos vamos a asegurar que no pase por debajo. ¿Cómo vamos a trabajar? Simplemente haciendo circulitos. ¿Le quieren pasar dos veces para que el color sea más fuerte? Se lo pasan. No hay ningún problema. Repito. Tardo un poco más. Pero vamos a lograr que no pase por debajo. Vamos a estirar hacia arriba. Para que no se corra igual. Siempre por las dudas. Y listo. Perfecto. Ahora vamos a seguir decorando. Vamos a utilizar una servilleta para decoupage. La vamos a pegar con el adhesivo para decoupage acuarel. Recuerden siempre sacarle toda la servilleta que tenemos en la servilleta. Vamos o menos. Vamos a ubicar donde la vamos a poner. Vamos a poner producto por debajo. No importa si se pasa. Ni absolutamente nada. Porque nos va a quedar transparente. Ya el mismo, en este momento, está protegiendo la base. Así que no nos va a preocupar. ¿Cómo la voy a adherir? Simplemente la voy a apoyar. De adentro hacia afuera. Yo trabajo con los dedos. Si la queremos hacer a pincel, lo hacemos con pincel. No hay ningún problema. La estiramos, la estiramos, la estiramos. Recuerden, chicas, que es papel. No se frustren. Siempre va a quedar alguna arruguita. Así que no hay problema. Una vez que la estiré, tomo más producto y lo voy pegando por encima. Una vez que hice el decoupage, ya le agregué el stencil, lo vamos a proteger. ¿Cómo? Vamos a usar barniz semi-mate y le vamos a dar por lo menos dos capas. Hay que dejar secar entre capa y capa y listo. Porque esto va a ser de alto tránsito, o sea que va a dar mucho movimiento, polvillo y demás. Queremos que esté bien protegido. Aquí tienen el trabajo terminado. Todas las técnicas que usamos antes. Acá por debajo le puse unos ganchitos para que puedan colgar repasadores, llaves, todo lo que quieran. Protéjanlo, sí, con dos manos de barniz semi-mate para protegerlo bien. Y listo. Recuerden siempre que acuarel le da color a tu idea. ¡Suscríbete al canal! Pinturas Artísticas Acuarel Le damos color a tu idea. Arte Láser Urquiza Fabrica y distribuye artículos en fibro fácil. Láminas de foil impreso. Sellos y esténciles decorativos. Línea especial de multiformas láser y topper para tortas. Atención especializada a artísticas y talleres. Ventas por mayor y menor. Envíos a todo el país. Entra a Facebook e Instagram. Arte Láser Urquiza www.artelaserurquiza.com.ar www.artelaserurquiza.com.ar Y la verdad que es un placer estar con Adriana Paoli. Y hoy, divino, ¿eh? Con esta fusión de Arte Láser Urquiza y Al Carpintero. Exacto. Está muy bueno. Muy bueno, muy bueno. La verdad que encontramos el punto justo donde poder trabajar, incluso hasta con dos empresas que trabajan con lo mismo y poder trabajar juntas. Está muy bueno, muy bueno. Yo quiero que vean. Bueno, ahí tienen el zócalo, al carpintero y a Artelaser Urquiza. Y quiero mostrarles todos los productos. Miren lo que son. Este mueble está espectacular. Espectacular. Y todo lo que se viene. Este se llama mueble Atenea Fusión. Atenea Fusión. Ahí está. Mirá lo que es. Bueno, quiero que vean cómo lo dejaste. La verdad que está divino, divino. Bueno, contame de los cursos que se pueden hacer, por supuesto. Bueno, nosotros todos los sábados estamos haciendo los seminarios Fusión o Borjo en ambos negocios, en Avellaneda y en Arte Láser Urquiza. Está bueno. Eso entrando en la página, en cualquiera de las tres páginas, incluso en la mía también, siempre están publicados los horarios y todo lo que estamos dando juntos. Está buenísimo. Ahí estamos viendo todo. Digamos, el mueble Atenea, una belleza. Y todo, todo, todo lo que le pueden aplicar. Van a ver la clase de Adriana. La verdad que es un placer. Me encanta con las técnicas. Viste, es como que te gusta estudiar. Todo nuevo, todo lo que se está usando ahora. Todo lo que es pasta piedra, lo foil, la aplicación de esténciles en este caso también. Tenemos también toda la línea nueva de apliques. Todo, todo. Se viene toda una línea bárbara. Así que, bueno, que estén atentos. Así que, bueno, no podemos esperar para la clase. Van a ver qué divino queda este mueble Atenea Fusion. ¿Vamos? Vamos. Bueno, hoy vamos a trabajar sobre el mueblecito Atenea, que es de la línea nueva de los chicos del carpintero. Vamos a trabajar sobre el cajón. Vamos a darle una base en color gris. Vamos a trabajar con acrílico. Y simplemente le voy a dar color. No me voy a detener mucho en este paso. Lo único que les aclaro es que la técnica que vamos a hacer hoy no tiene que tener mucha carga de pintura. Porque lo que vamos a simular es justamente estos muebles muy, muy viejos. Bueno, vamos a trabajar con un bloc de madera. Lo que voy a hacer es, voy a cargarlo con pintura blanca. Vamos a simular un decapado. Voy a cargarlo bien. Les voy a contar un secretito mientras tanto. Que estos bloc de madera no hay que lavarlos. Entonces, yo cuando termino de trabajar, después de varias veces que lo utilizo, le tengo que dar una manito de barniz. Y fíjense, como enseguida haciendo presión, ya voy simulando lo que es un decapado. Bueno, ahora vamos a trabajar con dos lijas. Con una un poquito más gruesa y con una un poquito más fina. Voy a arrancar con la más gruesa y lo que voy a hacer es lijar lo que es particularmente los bordes. Bien fuerte. Voy a sacar bastante pintura para simular también esto bien viejo de la madera. Una vez que termino con la finita, le voy a dar unos toques muy suavecitos en algunas partes. Recuerden que le dimos una sola mano de pintura. Y acá, una vez que ya lo tenemos, ya vamos a poder empezar a trabajar. Para el techito lo que vamos a utilizar son los stencils de alteracer Urquiza. Y vamos a trabajar con pasta piedra. Que en este caso yo lo que hice fue, le puse un poquito de barniz para aligerarla un poquito. Vamos a trabajar con una espátula. Recuerden que la espátula hay que cargarla del revés. Y lo que voy a hacer es aplicarla sobre el stencil. Vamos a aplicarlo en dos partes. Vamos a poner primero de un lado y luego del otro. Esto se seca muy rápido, así que no van a tener problema para trabajar. Y una vez que está seco, tienen que barnizarlo para poder sellarla. Para luego hacer el efecto que le vamos a hacer avejentado con un poquito de óleo. Para dar el efecto avejentado, ahora que ya tenemos todo seco sobre la pasta piedra, vamos a trabajar con un poquito de óleo en color sombra tostada. Lo que vamos a hacer es descargarlo bien sobre un pedacito de papel tisú. Y voy a aplicar algunas pinceladas suavecitas para marcar lo que es el alto y los bajos relieves. Esto si quieren les queda muy cargado. Lo que pueden hacer es, con un pedacito de esponja, pueden retirar un poquito los excedentes. Entonces, recuerden que les conté en el paso anterior, que esto tiene que estar barnizado para que corra bien el óleo. Bueno, ahora vamos a trabajar en las columnitas. Vamos a simular lo que es el viejo en las columnas y también vamos a trabajar con el foil. Lo primero que voy a hacer es seguir trabajando con el óleo sombra tostada. Y voy descargando, obviamente, el pincel antes en un tisú. Voy a ir dándole el efecto viejo también a las columnas, con un pincelito viejo. Esto una vez que ya lo tengo listo, lo que voy a agregarle es un poquito de pegamento TAC para pegar el foil. Yo en este caso lo voy a aplicar con una esponjita, porque la esponjita después la podemos tirar, no arruinamos ningún pincel. Es muy fácil, muy rápido para aplicar. Una vez que tengo seco el pegamento TAC, recuerden que tiene un punto mordiente, que como siempre digo, es como una cinta escocha al revés. Me queda pegajoso, pero no se me tienen que pegar los dedos. Ahora lo que hacemos es, vamos a pegar el foil. Foil, solamente por las partes del alto relieve, no por el bajo relieve, para que le dé ese toque de brillo natural. Fíjense qué lindo que queda. Bueno, una vez que ya lo tenemos terminado, lo que hicimos acá fue aplicarlas, las columnas, las pegamos en lo que es el frente. Esto también viene con este raje que queda maravilloso. También le aplicamos foil. Trabajamos con varios colores, con un gris más oscuro en la parte de adentro. Y también le hicimos un decapadito a lo que es la marijita de arriba. Miren qué lindo que queda la parte de abajo también. Las pintamos en oscuro, también la decapamos. Y la parte del techito nos quedó bien un mueble viejito. Es hermoso. Acuérdense que este se llama Atenea, este mueble. Y bueno, usos muchos. Atenea, este mueble.